Y ahora, esto es lo que soy musical En tu buena marido, en tu rica En tu pelo, en tu maricia En tu serio que me empezó a crecer Al serio que me enamoró Y ahora, esto es lo que soy musical En mi vida olvidar Y pensar que el camino no se acaba Y el destino va a ganar Gracias, gracias, compañeros Y tu gran amor Oigo en tu voz Tu amanecer El compañero de tu ayer Me di mi alma de hogar Me joven tu soledad Abre tu cuerpo, tu sonrisa Te pego tus cañitas Y ahora No me preocupas No me preocupas No me preocupas Y el destino volverá Y pensar que el camino no se acaba Y el destino va a ganar No me preocupas No me preocupas No me preocupes No me preocupas Es mi voluntad, si pensaba que mi camino se acababa, es mi camino valorada Ringo solo solo, ringo solo solo, ringo solo Y ahora Proste Feliz cumpleaños Esta noche se baila, se goza, se disfruta Esta noche la pasamos bonita y es lo mejor Feliz cumpleaños patrón Mucho que bello, feliz cumpleaños Y si no ves Y si no te raba Yo, te di todo mi amor, mi mar Y tú, no reconoces lo que llamas Y yo, me puse de fuerza tus pies Y tan solo con el tronco y me salgo Hasta ahora, perdí, perdí Y de veces que te amaba, me lloré, perdí Y de veces que te amaba, me lo que visiste avanzando Y de veces que te amaba, me dejó el fin a mirar Y de veces que te amaba, no lo puedo hacer Y de veces que te amaba, no te arroca Y de veces que te doy Y de veces que te amaba, me Mafi Y de veces que te amaba, me haz lo mejor Y de veces que te amaba, me хочешь a loco Hace mis huesos dos pies Tan solo con la presión es nada para ahora Hace una vez que te amaba Y me arrepentaba Hace una vez que te amaba Hace lo que me cescabalaba Hace una vez que te amaba Y que por ti la vida daba Hace una vez que te quede nada Hace una vez que te amaba Y que por ti la vida daba Hace una vez que te amaba Y una vez yo te llamaba a que lo vuelvas a ir Es el error Quiero que la cante fuerte conmigo, ¿ah? ¿Cómo dice eso? Es el error Feliz cumpleaño, paño, paño Yo también tomando un besito Ay, 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 ay ¡Es el error, es el error, es el error ¡Es el error, es el error! Es el error, 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 es el error No, 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 no